A ver, tengo como un Tinder político, vos me vas a decir sí o no, corazoncito, X Pero por ahí me lo conozco y mandame fotos, boludo Te lo voy a describir, igual Te encontrás con Patricia Sabés que vive en Escalabrini Ortiz y Arenales ¿Edad? Más de 50 años Vive acá nomás, cerca de la radio Sí, bien, bien, claro En la foto parece vestida tipo de militar Milf, milf a pleno Sí Claramente es algo de lo otro Con la cama redonda, algo Con una botella de Malbec Bien, bien, me gusta O sea que ya tengo una puntita ahí como para, si la invito a cenar Maestra Cravapel Me la imagino además pintada de los labios, pero que se le fue un poco Que participe la mesa Que participe la mesa A ver, sí o no Eh, no Vos sí, eh A primera vista, eh, mirá que no Sí, por la descripción, no sé Vengo de Llegué 10 minutos tarde porque estaba mirando una serie Que se llama Tirador, ¿no? Y que hay una escena donde la mafia rusa Agarra a una persona, la sienta en una silla Le pone unos aparatos especiales Le pone la pistola así Y de golpe Una persona totalmente cubierta Tira un piolín Y lo hace suicida ¿Y lo hace qué? Pero yo no puedo decir Es la justicia Estaba totalmente borracha Sí, sí, te describe como matuaron al fiscal y todo en la primera cita Tremendo, tremendo, claro, claro Yo sí le re doy a la vieja Dos a uno, entonces Yo sí le re pongo Borracha traigo y cosa La sacás embarrada Bueno, bien Te encontrás con Ángel ¿Sabés que vive en un country en zona norte? Tiene más de 50 años, tranquilamente ¿Lo ves pelado? Frecuenta mucho la zona de Palermo Sí, es pelado América, de una En las mañanas Porque parece que trabaja en una radio Y tuvo un programa en televisión a la medianoche Durante mucho tiempo Ángel Es muy famoso entre las mujeres por sus opiniones que son un poquito misóginas Opa, Ángel, Ángel Se cuestionó puede ser con... Descripción En una de las fotos ves una selfie con un chorro Con un chorro muerto Una selfie con un cadáver en su casa Le hago un super like ahí, no, obviamente Un vergüenza Un marquero Este culo roto Y además de Racing Y además de Racing ¿Es de Racing, Babi? Yo, hablando de mí Marquero, culo roto Te encontrás con... Acá es super like, ¿no? Sí, super like De uno Pablo no Pablo se está guardando para algo Es persiguiente ¿Qué está esperando, no? Acá viene el de Pablo Te encontrás con Guillermo Opa Quien vive en el barrio porteño de Constitución Parece que Guillermo tiene fotos con su bigotito Con un arma en la mano Y tiene selfies con un montón de famosos O sea, desde Mauro Viale Pasando por Miru Breckman Hasta Milani Guillermo es peronista Kirchnerista Y ultranza ¿Sí? Sí Sí, compañero No, pero le doy no Digo para comparar una con otra ¿Cómo? ¿Sí o no? No ¿No? ¿Vos? A usted le pregunto, Guillermo ¿Qué dijo? No lo escuché Le pregunto ¿De cuánto fue la inflación En su último año de gestión Como secretario de Comercio Para comparar con ese 23, 25 Que dice va a haber este año? Yo creo que la debemos Haber dejado Creo que la dejamos en el 11 El último año En el 11 La estación La plaza La plaza Con todo lo muerto Con el subte Un muerto más Bueno, sí Pablo no Cufaro No, acá no No, yo en este no te sigo No, nadie quiere el bigote Disculpame, yo no le quiero el bigote Porque me raspa las bolas A ver Bueno Voy a tratar de seguir con esto Si es imposible Te encontrás con Julio ¿O no? Fede, te encontrás con Julio Sí Él es de La Plata Usa boina en todas las fotos Tiene medio pinta de zurdito Si te encontrás Pará Pará Si te encontrás Iba a decir lo mismo O sea, te metés en la Pará, pará Te llama crónica Te comento las fotos Tiene fotos en la casa de su tía Tomando té Como diría un tal Aníbal Es veterano, está bien Pero Si le ponés corazóncito No creo que te conteste Creo que lo conozco Voy a escribir su nombre En esta servilleta Cufaro Checolás Cufalás Bueno, sí Sí, sí Acá Pablo Sí, lo picaneo toda la noche ¿Vos? Cufaro Sí, obvio Fede No, no, yo no Menos mal porque no conté Que no hable, que no hable En silencio En silencio Es esa gente que en la cama Es silencio Bien Te encontrás en reiteradas oportunidades Atención acá Con Elisa Opa Es de alguna parte De la ciudad de Buenos Aires Pará, pará A ver, pará Sí, sí, sí Dame todo No importa No importa de donde sea Porque ella ama a la república Cualquier lado del país Para ella está bien Le dicen Lilita No, pa No solo ¿Cómo? ¿Por qué le dicen Lilita? Sí, porque es sexy Pa Cariñosamente Sí, tal cual Bien ¿Está con Baby Dole En alguna foto? Me escuchá esto No solo tiene fotos de ella Con todos los políticos Habidos y por haber Sí También tiene memes Tiene memes Eso que está tirado Abajo de un coche Otro que está hundiendo El Titanic ¿Cómo? Yo me gustaría hablarlo Y decirle Y hablarle a la sociedad Qué lindo ¿Qué dice la gente en la calle? Bueno La gente en la calle Dice que se vayan No, el rojo La gente en la calle Dice los quiero matar No Coca Es Coca Nanos clásicos Coca Nanos clásicos Lilita tiene 50 y pico Rubia Bien cuidada ¿No? Bien Pablo No, no Cufacho En invierno En invierno Bien Sí Mirá Hay un tema con la No, no Está bien Era así o no Que Tinder no puede No podés explicar No podés explicar Pero es lo que le pasó a Mariano Y después Se hizo el exquisito No, la Llama a la culi Entonces yo Y después O sea Después te Vamos a seguir con la columna Atención acá Te encontrás con Aníbal Que no es el que tiene bigotes Hay más Aníbal Él es de la ciudad Queda de Buenos Aires Porteño como Chaño Debería estar en el penal de Olmos Opa Tiene fotitos que dicen Callejeros son inocentes Entre paréntesis como yo Opa Y también tiene otras Que están muy buen modo Del barrio de Parquechás De ahí, ¿no? Sí De once Aníbal es seductor, chicos Sus preferencias son personas De treinta para arriba Porque ya se cargó Casi doscientos menores De veinticinco Bien, bien Quieren probar cosas nuevas Es rico La gestión Que se habló recién Hace un rato Yo no escucho nada De ninguno De todos los que están acá Aníbal, Dios Ah, está Pachano De repente También se lo Se lo lustró a Pachano Lo puso contra la puerta De cromanión Bien Bueno, ¿Pablo? Sí, es fachero Aníbal Sí, sí, sí Aníbal, sí Acá hay un sí general Sí general Estamos abiertos a todo ¿No? Abiertos a todo Sí, una vieja paqueta De Parquechás Se lo quiere voltear ¿Fed? Yo lo voté Yo me equivoqué Lo voté Pero Pero Parquechás Acá viene lo lindo Acá vienen dos proyectos De país Juliana Vive en Barrio Parque No, no A veces en Olivos Juliana es una morucha Que no te dice mucho Pero tiene fotos Por si querés chusmear A ver, tiene selfies Con mucha gente de Bolivia Sí Evidentemente Juliana debe ser mochilera O viaja mucho Sí Está en lugares cerrados Por lo general Pero debe ser mochilera Tiene fotos con quien Parece ser su padre Un señor canoso Ojos claros Se parece Macri Sí Sí Ok ¿Sí? ¿Se le da o...? Sí, sí, sí Corazoncito Sí, corazóncito Super like Super like Super like Super like Es tu jefa, cuidado con eso Y también a mí, ¿no? ¿A Juliana? Sí Sí Sí, sí No lo dijo convencido, ¿eh? No lo dijo convencido A escupir Tomás El terror, ¿no? Finalmente te encontrás con Cristina Opa Ella vive en el barrio de Recoleta Re sigue Una mujer de más de 50 años Atractiva Tiene carácter ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Madre? ¿Dónde va a estar él? ¿Dónde está él? ¿Dónde? ¿Allá arriba? En el quinto piso La punta con boca Te metés a la foto Y te encontrás con todo, ¿no? Tienes fotos con Fidel Castro Tristán Ah, con Tristán Muy bien Y con alguien que nos hace acordar A Carlos Menem ¡Opa! Viaja mucho Cristina Tiene fotos en Europa Así que tiene guita Por si te interesa algo Un poquito más Pero tiene trabada en el banco ¿Sí o no? Yo sí Yo sí Yo espero que se le destrabe la guita Y se la desplude Para el farro todo Bueno, claramente yo sí Nos vamos con Cristina Ok